Así ha quedado un autobús en India tras la colisión con un camión que se ha saldado con la muerte de al menos 18 personas y 19 personas heridas. El suceso se produjo esta madrugada en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India, y junto a los fallecidos y heridos, 22 se encuentran en buen estado. La policía ha iniciado una investigación para conocer la causa, aunque la información preliminar apunta que el autobús viajaba a una velocidad excesiva. Narendra Modi, el primer ministro de la India, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y anunció una indemnización de unos 2.400 dólares para los familiares de los fallecidos y de unos 600 dólares en el caso de los heridos. Los accidentes de tráfico en la India son frecuentes a causa del mal estado de las vías, las precarias condiciones de algunos vehículos y el poco respeto generalizado a las normas de circulación. Gracias. 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 Gracias.